Vos tuviste un paso por River justo cuando estuvo en PN Estuviste en el partido contra la defensa con Cachas de San Lorenzo ¿Qué recordás de aquel partido? Un partido raro porque no había público, me acuerdo Y bueno, la defensa hizo un gran partido Nosotros pudimos empatar sobre la hora Por como pasa siempre en River, que tiene individualidades muy buenas Y bueno, fue un partido muy bien ¿Cómo iba el tiempo? Sí, faltaba poquito y bueno Ahora no me imaginaba que iba a jugar en defensa Pero bueno, son cosas que en el momento defendía a River Y daba a muerte con la camiseta que estoy defendiendo Bueno, en esos dos partidos la gente de defensa se quedó con la espina Porque estuvo muy cerca de ganarle a River en las dos oportunidades Tanto en ese partido como en el otro contra el Estadio Único de La Plata Ahora van a ir por todos Salió en dos partidos muy buenos, me acuerdo Pero bueno, ahora hay otra cosa Otros jugadores, un buen ambiente Pero bueno, nosotros tenemos que tener esa mentalidad Y proponer lo mismo para ganar el partido ¿Dónde vas a tener una vez? Estar atentos a la individualidad de ellos Que tienen muy buenos jugadores Y a la hora de atacarse agresivo Porque hay que dañarlo, ¿no?